Siempre es emocionante ser reconocido por tantos años de trabajo. Yo ya tengo las medallas de... creo que me dieron a los 20 y a los 30, o a los 20 y a los 25, algo así, y ahora es la medalla por los 35 años. Bueno, en fin, estoy contenta, me encuentro con muchos colegas, tanto de mi facultad como de otra facultad, con no docentes. Bueno, es un reconocimiento que me parece que a los trabajadores de la universidad nos hace bien. Y en estos 35 años de actividad, ¿cuáles son algunos de los momentos más importantes que usted recuerda de su carrera? Bueno, es bastante difícil decir, pero sobre todo valorar como importantes, ¿no? Pero bueno, he tenido muchos momentos de satisfacción y por supuesto otros no tanto. Pero bueno, yo supongo que lo más gratificante es cuando uno gana un concurso para un cargo. Y yo he concursado tres veces a lo largo de mi carrera. Y bueno, ganar un concurso y saber que uno está legítimamente en el lugar que está es siempre muy gratificante. Creo que el más emocionante fue el primero, porque fue después de la... estaba el gobierno de Alfonsín. O sea, no se había... yo entré después, ¿no? Pero de la dictadura, pero no se había concursado durante muchos años. Así que bueno, este... Bueno, fue... eso me parece que fueron momentos gratificantes. Son momentos gratificantes también encontrarse con los alumnos que han podido realizarse laboralmente en trabajos que tienen que ver con el diploma que han obtenido acá. Eso también es algo que es gratificante. Y bueno, aquí sí yo, el reencuentro permanente con los colegas. Nosotros tenemos muy buena relación, por suerte, en mi departamento, con mis colegas y eso también son amigos, ¿no? Eso es también muy gratificante.